Saludamos a los mayordomos del 2022 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mamá, que pichichamá, por favor! ¡Pilpa, chiqui! 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 ¡Ya, gracias! ¡Pasa aquí, pasa aquí, mamá! ¡El cruzo me lo metió adentro! ¡No! ¡Hombre, chiqui! ¡Andere, blapacito! ¡Alguien me agarraba desde atrás! ¡Alguien me agarraba desde atrás! ¡Papito, ¿qué vas a hacer daño? ¡Siempre está en buena guapaluma! ¡Vamos! 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 ¡Papi, apúntame a la papá! ¡Gracias! 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 ¿Sigue este papá? ¡Gracias! 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 Agradecido con mis primos, de parte de mi esposa, familia Choquetaipe, Villavicencio y agradezco a toda la familia por el cariño que tienen hacia nosotros, a la familia Yaxtaomini Córdoba. De esto se trata, de compartir, de disfrutar con la familia. Agradezco que de repente alguno de mis primos no está aquí, pa' de repente más luego llega. Estoy infinitamente agradecido con ellos, mami. Y vamos a disfrutarnos, vamos a bailar con mamá. ¡Gracias! 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 Le agradezco mucho. Yo pensaba que era mi hija solo. ¡Gracias! Le agradezco mucho, queremos estar hasta el último, gracias papá, tanto de acá, gracias, familia Chukitá. Muchísimas gracias por el cariño a la familia Achtamaní Córdoba, les agradezco de todo corazón, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros, han venido desde lejos por la familia Achtamaní Córdoba. Gracias. Un poquito con todos los estos. Papi, una fotito. Papi, papá, mamá. No, por eso, prima, por eso, ¿sabes prima? Ya lo voy a partir, en cada plato, con un picante más, que el cuyo no va a quedar. Ah, de repente hay pesa ahí. No, 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 no. Ay, ay, está mandado al especial. Es la también diversión también, aún se están sacrificando de lejos, de Lima, de otros sitios, se están viniendo nosotros, nuestros parientes, estos vienen a distraerse, a divertirse, no llevar cualquier cosa, entonces eso nomás les recomiendo bastante, bailar bonito con toda la gente, papá, ¿ya? Nada más, papá, si quieres, te des el cariño, papá, entusiasmo. Palabras, papá. Quisiera hacer la entrega de este cariño, acá con Alfredo, habían sido muy amigos de este colegio, entonces acá me está enviando mi hermano Ernesto Delgado Valenzuela, este cariño para ustedes, como donación, un cariño, le hago la entrega, y ese es su cariño de parte de mi primo. Le hago la entrega a ustedes, entonces fue esa, fue esa devoción a ustedes. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Entonces, esta donación, yo quería hacerles presente, hermanito lindo, hermanita, y aquí está el don. ¿Sí? Ya, es de la prima Beatriz Naveda Larvaez. ¿Ya? Listo. Que esta fiesta está aglutinando a todos nuestros hermanos, nuestros paisanos, muchos compañeros, amigos de Lima han llegado aquí, nuestros hermanos también de acá, nuestros paisanos, estamos eternamente agradecidos en nombre de los mayordomos, nuestros mayordomos, por John Yachtobo Maní, igual a mi hermana Evaluz Córdoba. Ojalá que el día de hoy nos haga muy bien, muy bien la reunión y que todos estemos juntos. Hay buenos comentarios de los de ayer y eso tenemos que continuar haciendo mejor. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenos días, papi y primo, prima. Estoy muy agradecida por que la familia Choquetaype está aquí presente. Basillo Guerrero Espinosa. Muchísimas gracias, papi. Han venido desde Mollebamba con ese cariño de brindar con la familia Yachtobo Maní Córdoba. Y estamos orgullosos, papi. Esta mayordomía, esta devoción hemos hecho para poder compartir con cada uno de ustedes, con la familia, para conocernos. Como dice mi prima, primera vez nos conocemos. Espero que no sea primera ni la última. Gracias. 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 Saludamos. A los mayordomos del 2022. A los mayordomos del 2022. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Música También saludamos a los hermanos Y hasta o amanizo el órzano, Edison, Noel, Yuri, José, Liz, Yon Unidos en un solo corazón Música 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 ¡Auxilio! ¡Caipa, sirvizata, guarda eso con un palano! ¡A tu es queiga, te pegas suelo! ¡Caipa y tu cunabas, tu marca, sirvizato! ¡Tarajo, amato, sus inglesos, no canteca, salta la pasaca miña! ¡Agranable, pero no! ¡Desadero! ¡Tranquilo, carajo, me mataba a la panaco, carajo! ¡Tarajo, carajo! ¡Tarajo, a la panaco, carajo! ¡Tarajo, a la panaco, carajo! ¡Vine, a la panaco, carajo! ¡Vine, a la panaco! ¡Casi, carajo! ¡A la panaco, carajo! ¡Cunabas, carajo! ¡Cunabas, carajo! ¡Nunca le va a meter, para janta, para neve! Los pontes, faltan los pontes, estoy mandando. Los pontes. No, hay que repartir, antes y... ¡Lop, llop, llop! ¡Nunca le va a meter, para janta, para janta! ¡Lop, llop, llop! ¡Tarajo, monta, monta! ¡Tarajo, monta! ¡Lop, llop! ¡Lop, llop! ¡Se acompanyan, no! ¡Se acompanyan, no! La careta. 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 La careta.